Por quererme hacer el vivo, me metí en tremendo lío Miren que fui a una fiesta en la vía, yo y mi gorda llamada Pamela Pero yo a la puerta llegara, un hombre insiste en agarrármela Un garnatón en la cara le metí, billete brotaba con frenesí Vino el gobierno con revolver hacia mí, le digo yo así Déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir Mira policía yo no soy así, ese hombre trató de agarrar a mi chiché Déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir El otro policía del carro salió, su revólver me lo apuntó Me dio a ese negro, lo encierro yo Déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir Al precinto a mí me llevaron en una celda oscura Me encerraron y un borracho que estaba allí Me pregunta por qué te trayeron aquí Le digo, mire que fui yo a una fiesta en la vía, yo y mi gorda llamada Pamela Pero yo a la puerta llegara, un hombre insiste en agarrármela Un garnatón en la cara le metí, billete brotaba con frenesí Vino el gobierno con revolver hacia mí, le digo yo así Déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir Mira borrachito yo no soy asti, ese hombre trató de agarrar a mi chiche Déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir En la mañana el juez me llevaron, en la banquilla de acusados me sentaron Blam, blam y una puerta se abrió, todo el mundo en la corte se paró El juez en su banquillo se sentó, me dijo, habla que escucho Yo le digo, mire que fui yo a una fiesta en la vía, yo y mi gorda llamada Pamela Pero yo a la puerta llegara, un hombre insiste en agarrármela Un garnatón en la cara le metí, billete brotaba con frenesí Vino el gobierno y me trajo hacia aquí, le digo yo así Déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir Mira señor juez yo no soy asti, ese hombre trató de agarrar a mi chiche Déjenme ir que me quiero divertir, déjenme ir que me quiero divertir El juez de su banquillo se paró, me digo este caso lo voto yo Déjenme ir que se quiere divertir, déjenme ir que se quiere divertir Déjenme ir que se quiere divertir, déjenme ir que se quiere divertir Déjenlo ir, déjenlo, déjenlo, déjenlo ir, déjenlo, déjenlo ir Dejenlo oír que se quiere divertir